... Me parece que ya estaríamos con nuestro siguiente entrevistado. Exactamente, se trata de Julián Denaro, el es economista de la UBA, es también columnista en distintos medios de televisión, radio, profesor de las universidades nacionales UBA y UNLAM, y un doctorado en ciencias económicas en UNLAM, y está también estudiando la licenciatura de psicología. ¡Oh, qué muchacho! Autor de seis libros, siendo los dos últimos, El país dividido a la revolución cultural, y Argentina entre las disputas del poder 2012-2019. Bienvenido, Julián Denaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Te digo que para presentarte tuve que leer algo extenso, ¿eh? Bueno, bienvenido, bienvenido, un gusto contar con vos. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, el otro día me contabas que has escrito varios libros, y bueno, un poco en esta semana estuvo la carta de Cristina, y viste que uno de los temas que citó varias veces fue el tema del dólar y el bimonetarismo en la Argentina, y el problema del estrangulamiento externo, que son algunas de las cuestiones, bueno, que adejan a nuestro país, ¿no? Bimonetarismo, estrangulamiento externo, pero vos has escrito una nota que a mí me llamó mucho la atención, donde afirmabas que hay una posibilidad de que nosotros salgamos de esta dependencia y logremos tener nuestra propia moneda nacional. ¿Cómo sería eso? Bueno, la moneda nacional la tenemos, y la dependencia la vamos a seguir teniendo. Yo lo que sugiero es que la desdolarización es posible. Así se llama mi último artículo, que se puede encontrar en mi página de Facebook, o lo pueden buscar por Instagram o por Twitter, o creo que si ponen Julián Denaro, la desdolarización es posible en Google, también les aparece. Pero, digamos, ¿cuál es la base de esto que se relaciona con tu pregunta? ¿Siempre tuvimos los inmuebles valuados en dólares? No. Hasta la dictadura de 1976. Incluidos los inmuebles, ¿qué pagaban en pesos? Ahí comenzó, en esa época empezó una espiral inflacionaria tenebrosa, que además se asoció con una apertura a las importaciones inéditas hasta el momento, que destruyó nuestra industria, destruyó nuestro empleo, y empezó a generar una deuda externa gigantesca, que luego, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, todo eso se transforma en una hiperinflación espiralada, que evidentemente hizo perder todas las propiedades del dinero. Es decir, unidad de cuenta, depósito de valor, es decir, para ahorrar ya no podés valuar en un peso que tiene una inflación del 3.000% anual. Llegó a 5.000 en un momento en el año 89. Y además, claro, un día de cuenta, ¿cómo vas a evaluar las demás mercancías en esta mercancía que no tiene valor? Entonces, necesariamente se recurrió al dólar como mecanismo de valor. Después vino la convertibilidad, que no tuvo inflación, curiosamente no tuvo inflación, y fue el periodo que más destruyó el empleo en la historia de nuestro país. Llevó en muy poco tiempo el desempleo del 7% al 18%, de vuelta con una apertura a las importaciones totalmente indiscriminada, y de vuelta con el mecanismo de la bicicleta financiera, que había inventado una dictadura y que le volvió a poner la convertibilidad, y después lo volvió a poner Macri, ¿no? Este mecanismo de la bicicleta financiera, que significa entrar dólares al país, que se cambien por pesos, colocarlos en herramientas financieras con altísimas tasas de interés, y volver a comprar dólares y retirarlos del país libremente. Bueno, ese mecanismo... Ahí dije que me quería repreguntar algo, pero déjame terminar con esta cosita. Ese mecanismo es interrumpido dos veces. Primero, con el gobierno de Néstor Kirchner, que restablece un modelo consejo industrial, en vez de un modelo especulativo financiero. Y ahora, de vuelta, con el gobierno de Alberto Fernández, que de vuelta vuelve a intentar un modelo industrialista, en desmedro de un especulativo financiero, ¿no? Escúchame, y la inflación que hubo durante los años, la famosa década de 12 años ganada, que sin duda fue en muchos de sus elementos, y a analizar fue positivo para la vida del conjunto, y de las personas también individualmente, pero no fue una inflación, digamos, tan alta como en otros períodos, ni siquiera como antes, ni tampoco como después, porque durante el metrismo fue también más alta. Pero, sin embargo, no hemos logrado, digamos, desarmar ese imaginario, o construir otro imaginario que pueda solventarse, digamos, en el ahorro en pesos. Bueno, durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, o sea, durante el único gobierno de Néstor Kirchner, durante la presidencia de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, el dólar se mantuvo estable, ¿no? Y acá hay una cosa que también es interesante destacar, enfrentándonos a la vertiente monetarista, que dice que la emisión monetaria es la causa de la inflación, como que la inflación es monocausal, y en realidad la unicausal, y en realidad la inflación es multicausal, y en la historia argentina, especialmente en los últimos 45 años, la principal causa inflacionaria fue la inflación cambiaria, es decir, la suba del dólar que se traduce inmediatamente en suba de precios. Y eso lo consiguió regular muy bien el gobierno de Néstor Kirchner, que teníamos un dólar alto, igual que ahora. O sea, que ahora también podríamos volver a aplicar medidas de estabilización cambiaria, de manera de reducir la tendencia inflacionaria. Así que, de alguna manera, eso puede ser leído como que es una buena oportunidad. Después, sí, claro, durante el gobierno de Cristina Fernández tuvimos, como bien vos decías, tasa de inflación del 20 y pico por ciento, que también dijiste, no tiene nada que ver con la tasa de inflación. De antes de la compartibilidad, del 3.000 por ciento, claro que no, y las que generó el gobierno de Macri. Porque el gobierno de Macri lo que vino a hacer fue destruir un modelo industrial productivo para transformarlo en un saqueo financiero por parte de las corporaciones transnacionales. Este saqueo financiero se dio por varios motivos, entre otros, por lo que decíamos de la bicicleta financiera, con altísima tasa de interés, y lo que hacen las altas tasas de interés es destruir la economía real, además. Porque con altas tasas de interés no se puede consumir a crédito, no se puede invertir a crédito. Entonces, resulta muy caro cualquier tipo de préstamo y eso destruye la actividad, naturalmente. Y, por supuesto, eleva las tasas de interés por la presión que se va generando en una carrera loca que se dio durante el gobierno de Macri, que fue una réplica de la dictadura, ¿no? Es decir, la carrera loca entre tasa de interés, inflación y precio de dólar. Entonces, por eso digo, y está bueno el planteo que me hiciste, porque justamente durante el gobierno, durante este tiempo del gobierno de Alberto Fernández, que justo con la pandemia hubo que aumentar de una manera bastante inusual la emisión monetaria, a pesar de eso, la inflación fue menor que la de el último año de Macri, que llegamos al 60%. Este año tengo, es de suponer que va a estar por debajo del 40%, pero como sea, va a estar por debajo de la inflación macrista. Y, por ahí, para terminar de unir un poquitito las cosas que me preguntaste hasta acá, lo que hay que conseguir es bajar la tendencia de descontrol cambiario, esto va unido a otra pregunta que también me hiciste, que tiene que ver con la restricción externa, que eso lo digo más adelante, bajar la presión cambiaria, entonces con eso se baja la presión inflacionaria, y si se consigue una tasa de inflación razonable, también lo que hay que hacer es especificar las operaciones inmobiliarias. Y en ese momento, cuando ya estén las operaciones inmobiliarias vueltas a especificar después de 45 años, y además las tasas de inflación y las tasas de devaluación sean muy bajas, ya no va a ser necesario para nadie recurrir al dólar como mecanismo de ahorro. Entonces, ahí se va a conseguir, y esto va a ocurrir, se va a conseguir desdolarizar la economía argentina. Sí. Hola. Sí, sí, hola, hola. Quería hacerte una pregunta, Julián. Dale. Marcela Colcer habla, ¿cómo estás? Muy bien. Julián Denaro, quería hacer una pregunta, te estaba escuchando con muchísima atención, y este tema tan misteriosa para las personas de a pie, de por qué sube, sube hasta las nubes y después baja de un día para el otro este bendito dólar que parece que se lleva los sueños o las pesadillas de los argentinos. las causas, los motivos por los cuales se viene dando este juego, este juego que beneficia a poco, ¿verdad? ¿Qué nos podés decir con relación a esto? Porque yo, no te cuento, estoy convencida de que acá hay, son maniobras básicamente políticas, eso de las expectativas, o el clima, en realidad está manejado en función de determinados intereses de los que juegan a esa timba en función de quebrar, de saltar las economías, ¿no? ¿Cómo podés explicárnoslo a las personas de a pie? Sí, una cuestión que tiene que ver con una presión devaluatoria, es decir, cuando se necesita devaluar, es cuando salen del país más dólares que los que entran. Y justamente este año entraron mucho más dólares que los que salieron. Entonces, entonces, redoblamos la pregunta, ¿y entonces por qué? Bueno, hay varios motivos. Uno es que los sectores especuladores que son los que desestabilizan, que son los pocos, no quieren un modelo industrial. Entonces quieren desestabilizar un proyecto de país industrial. Pero, lo que bien vos preguntabas tiene dos cuestiones. Una, que es que en el proyecto presentado por el gobierno actual, indica que el dólar, para fin, el dólar oficial, claro, para fin del año que viene, del 2021, va a estar en 102 pesos. Con lo cual, está en línea con lo que veníamos charlando antes, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una estabilización que de confianza, que de previsibilidad, lo cual permite poder proyectar un país industrial. Ahora, los que entraron, acá contesto algo de tu pregunta, los que entraron a la bicicleta financiera de Macri, hubo muchos que quedaron atrapados cuando se produjo el CEPO, y además, bueno, claro, se cambió el modelo, o sea, se desarmó la bicicleta financiera. Quedaron atrapados en pesos. Entonces, ¿cómo hacen para salir? Una, dice que lo que se escucha todo el tiempo, el contado con LICI. ¿Qué es eso? Esos pesos compran acciones, esas acciones se venden en dólares que quedan depositados en una cuenta del exterior. ¿Cuántos son? Y son unos poquitos. ¿Cuántos? ¿Tenemos nosotros cuentas en el exterior y suficiente dinero como para andar comprando y vendiendo acciones? Y no. ¿Cuántos son esos? Son unos poquitos. Entonces, son unos poquitos que consiguen desestabilizar, desestabilizar esa cuestión tan diaria que es tan central. Y bueno, y eso es lo que vino pasando, digamos. O sea, ¿cuántos pesos? Es decir, se compran acciones en pesos y se venden en dólares. Entonces, ¿cuántos pesos se entregaron respecto de cuántos dólares recibieron que determina el precio del dólar para esa operación? Y ahí tenemos entonces el precio para el contado con LICI, el precio para el dólar bolsa y el precio para el dólar triste. Era el dólar blue. Entonces, bueno, que la brecha obviamente se fue incrementando. Y ahora sí comenzó a bajar un poquitito. ¿Por qué? Porque se están empezando a entregar, el Estado está empezando a emitir bonos en pesos atados al dólar, lo que se llama dollar link. Yo detesto cuando se utilizan palabras británicas en nuestro idioma que es tan rico, ¿no? Pero el dollar link, ¿qué significa eso atado al dólar? Que si sube el precio del dólar oficial, automáticamente se actualiza el valor en pesos para proteger el capital del ahorrista. Entonces, de esa forma se consiguen varios resultados. Por un lado, se evita que el peso necesariamente se vaya al dólar para protegerse, porque está protegido por esta condición de atado al dólar. Otra es que el Estado tiene algunos recursos, otra es que se quitan también algunos pesos de circulación, lo cual alivia una causa inflacionaria justamente adorada por los monetaristas, y otra es que se está consiguiendo disminuir la brecha entre el dólar formal y el dólar informal, lo cual va a conducir hacia una estabilización que permite, como decíamos antes, proyectar un país industrial, ¿no? Claro, y pensando que precisamente en este momento se viene hablando de una moderada reactivación de la economía real, de la economía productiva, ¿no? Que nos trae realmente un optimismo, un optimismo moderado, ¿qué podés contarnos al respecto? Bueno, cuando, a ver, uno puede pronosticar una determinada serie de cosas, ¿no? Pero hasta que no empiezan a suceder, no empiezan a suceder, ¿no? Bueno, es verdad lo que decís, que se está comenzando a recuperar la actividad en ciertos sectores, también es verdad que el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ha quedado rezagado con todas estas movidas cambiarias e inflacionarias, pero la proyección que está siendo analizada desde varios institutos nacionales e internacionales es que en Argentina va a tener, no sé si escucharon eso de que la forma de la B corta de recuperación, o sea, como que hubo una caída como si fuera la línea hacia abajo, ¿no? Y la recuperación va a ser una línea hacia arriba, ¿no? Entonces, en diagonal hacia arriba, o sea, como que va a haber una recuperación rápida. Nosotros, muchas veces, antes de la pandemia, decíamos que Argentina se iba a recuperar rápido, ¿por qué? Por tener una capacidad ociosa de cerca del 50%. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés una capacidad ociosa del 50%? Poner en marcha eso es mucho más rápido que tener que invertir el desarrollo. Eso es lo que pasó con la Argentina durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. ¿Qué pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner? La economía argentina creció, se decía, a tasas chinas, a tasas del 10%. ¿Por qué fue esto? Porque después de 25 años de destrucción desde 1976 hasta el 2001 teníamos un 50% o más de la capacidad industrial ociosa. Entonces, cuando se pone en marcha eso, la velocidad de recuperación fue muy rápida. Como hay muchos puntos en común, incluso también el dólar competitivo y demás, entonces, ya pensábamos desde antes de la pandemia que esto iba a ocurrir. Es decir, que Argentina cuando comience a recuperarse se va a recuperar muy rápido. Y ahora, con las condiciones que se están dando, también es de pensar que la recuperación sea rápida. No es para festejar, ¿no? Cuando uno grita antes de la pelota y no, porque usted fue la pelota de nuestro bote y gritaste últimamente. Pero, digo, la proyección es esta y lo están sosteniendo muchos organismos y además lo está sosteniendo lo que nosotros habíamos analizado desde antes de la pandemia por características comunes. Julián, ¿qué tal? Marcelo, te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, bien. Te quería llevar a otro terreno, tal vez más para un sociólogo o un psiquiatra, no sé, bueno. En la carta de Cristina ella hace referencia que los empresarios siempre ganaron plata con el peronismo y la perdieron con los demás gobiernos en general. La pregunta es si vos notás algún cambio de percepción en los empresarios, es una generalidad, pero bueno, hay una mayoría que piensa de una manera, o sigue la misma línea de como no son, no hacen lo que nosotros no gustaría, aunque perdamos plata, igual estamos en contra. Bueno, hay muchas cuestiones que están entrelazadas ahí. Por un lado, por un lado, tiene que ver con lo que vos sugeriste y tiene que ver con la cuestión de poder, ¿no? Es decir, el poder lo quiero yo, no importa si gano más o gano menos, ¿no? Es decir, muchos sectores concentrados de la economía les ha ido muy bien durante el gobierno de Cristina Fernández y sin embargo terminaron odiéndola y votando y votando en contra, votando un cambio de modelo económico, ¿no es cierto? Que a algunos les fue bien y a otros y a otros no. Eso totalmente de acuerdo. Ahora, hay también, y esto me parece que hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta, un nivel de desconocimiento de esta cuestión que tiene que ver con los modelos económicos y la organización social, económica, financiera, comercial, política de un país, y cultural, ¿no? De un país. Y ese desconocimiento hace que muchas cuestiones emocionales sean movilizadas a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y, digamos, yo siempre recuerdo una frase de Freud de 1925 que dice que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías y a una pequeña minoría. Esa decisión la resulta volverse a sus propios intereses, esa pequeña minoría toma el poder de la prensa y trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que favorecería a las mayorías. Y esto, en algunas cuestiones tiene que ver con intereses económicos y en otras con intereses políticos y en otras con lo que dijo Cristina Fernández el otro día, cuestiones psicológicas, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, y tiene que ver con una construcción y además con identificaciones, ¿no? Así que creo que un poquitito tiene que ver con eso. Vos sabés que lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero desde ya fue muy gustosa tu nota, muy interesante los conceptos que nos has compartido y desde ya quedamos en comunicación para algún otro encuentro, si te parece. Sí, 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 me encanta porque me hicieron sentir muy bien, así que bueno, y si sirve mi aporte, lo haré, después no me lo pidan. Muchas gracias, la verdad que te dejamos muy agradecidos. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Julián Denaro, que es, entre otras cosas, economista, profesor universitario, doctorado en Ciencias Económicas, escritor de algunos libros que también les recomendamos para su lectura y la nota que es posible la desdolarización argentina. Vamos a la tanda. Gracias. 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 Gracias.